Luchó su vida por su esposa. El hijo de Clara viajaba en el camión que se accidentó el pasado jueves en Chiapas de Corzo, México, en el que viajaban más de 160 migrantes hacia Estados Unidos. Yo pensé que mi hijo se murió, pero gracias a Dios está con vida. Sí, yo sé que ahorita está en dolor más que todo. Me pido a Dios que Dios va a hacer la obra conmigo. De esta zona del altiplano guatemalteco salieron la mayoría de migrantes que sufrieron el terrible accidente en Chiapas, todos ellos empujados por la falta de oportunidades y la pobreza que existe en la región. Santiago Bolón era un reconocido maestro en su comunidad. Triste por no ver a su hijo que vive en Estados Unidos, tomó la decisión de dejarlo todo para viajar hacia el norte, pero se convirtió en una de las víctimas mortales del accidente. Lo que quería es reencontrarse con su hijo y pasar la fiesta navideña allá con él. Mateo es uno de los más de 100 guatemaltecos que fueron recluidos en hospitales de Tuxtla. Asegura que la sobrecarga en el camión que los transportaba causó el accidente. Más de la mitad parada y el resto sentado. Todos tenían que ir sentados, pero no se pudo porque nos abandonaron, ya no se podía sentar la gente. Y eso fue ese viso que trae por cara porque la gente que estaba parada cuando dio la curva se fue de un lado y le ganó el peso. Las autoridades guatemaltecas todavía no han comunicado a los familiares de las víctimas mortales la forma en que serán repatriados los cuerpos y aseguran que en el camión viajaban más de 117 migrantes originarios de este país, entre ellos 19 menores no acompañados. En Quetzaltenango, Guatemala, Jenny Corado, Noticias. Gracias.